Buenos días amigos, tengo mis manos limpias, puse a remojar frijoles y ahorita voy a ponerlos. Es mejor cuando los dejas remojando, así tarda menos en estar secos, se coce más rápido y pues gastas menos gas. ¡Holi! Me ven aquí con lentes, casi nunca los uso, yo debo usarlos por la computadora, traen antirreflejante, a ver, espérenme. Usar tanto la computadora te daña la vista en la noche, así es por eso que me los compré, nada más que ya me los voy a quitar. Ya ahorita lo que haré es cocinar, hoy voy a hacer queso en salsa bien rico, mi mamá me mandó un queso bien rico amigos, queso de cincho, queso, yo le llamo queso enchilado. Ahorita se los voy a enseñar, ahí tengo ya los frijoles, ay no, no amigos, de verdad que vamos a comer bien delicioso. Lo ando cargando un poquito en lo que Sergio sale de bañarse y ahorita el que la cuide lo cocino rápido. Y ahí anda un traviesito por ahí. Me acabo de bañar hace ratito, me bañé y dejé a ella casi en la puerta del baño. Dejé la puerta del baño un poquito abierta para estarme asomando y a Liam con su teléfono para que se quedara quieto. Yo nada más estoy esperando que Sergio salga del baño para poder cocinar y cuidar a la bebé. Les digo ya, me voy acoplando cada día más, ya. Por lo mientras voy a sacar las cosas. Miren, les presumo qué ricos quesos. Me los mandó completos mi mamá, nada más que ya se imaginan quién arranco aquí. Ay, es que es delicioso, amigos. Me mandó dos, así que voy a hacer queso en salsa verde. Voy a hacer chilaquiles picadas con este quesito rallado. También quiero hacer chiles rellenos. Yo hago los chiles rellenos con este queso y sabe delicioso, amigos. La verdad que el queso le cambia muchísimo el sabor. Pero pues esto es lo que voy a cocinar, así que me voy a apurar porque ya tengo hambre. Nada más le agregué un chile porque nosotros no comemos picoso. Aparte están un poquito picosos. Estos nunca pican, pero ahora sí están un poquito picosos. Pero nada más es para darle sabor. También le agrego un ajo. Miren, ahí lo voy a dejar. Solamente que el ajo tienes que estarlo moviendo porque si se quema se amarga. Así que aquí lo voy a dejar. Lo voy a ir moviendo de un lado a otro. Miren cómo baila solito. Miren, ya aquí los tenemos. Le voy a echar un poquito de agua. Y vamos a licuarlos. Aquí les lo haciendo a Liam unas pechuguitas de pollo empanizadas. Porque él no come esto, entonces él se va a comer estos pollitos, así le dice a él. Ahora sí, listos a comer. Aquí ya tengo unas tortillas. Crema para Sergio, le gusta comerse con crema a mí, ¿no? Y a comer. Y a comer. Este pequeñito está aquí comiendo su pollito. Alguien se ha quedado dormida aquí en la panza de su papá. Está bien dormida. Buenos días, amigos. Hoy vamos a hacer pancakes. Miren, hot cakes de... Mi hermana me había pasado esta receta que es de zanahoria. Lo puedes hacer con avena, pero no tengo. Así que yo voy a utilizar de la mezcla normal de la harina que es para los pancakes, para los hot cakes. Obviamente huevo, leche y lo que lleva, nada más. Así que esto es lo que va a estar haciendo aquí el mini chef Liam. Diles hola. Hola. Ok, vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que se le echa? Huevo. Y le vamos a agregar un huevo. Y le vamos a agregar un poquitito más. Ahí está ya. Creo que ya es todo eso. Ya no necesitamos. Ya tenemos que comprar más harina. Sí, ahorita ya lo limpio. No se preocupes. Agarra pues el plato. Agarra el plato. Ya está listo, ¿ok? Ya aquí está el primero. Vamos a ver qué tal me quedan. Espero que le gusten a Liam. He hecho de plátano y saben buenos, pero estos quién sabe. Así que va a ser la primera vez que los pruebo. Ya lo volteé. No grabé porque pues no puedo usar este sosteniendo la cámara. Este lo voy a tirar. Miren, lo que hago para el DDM es así partirlo en cachitos y él luego los agarra con la mano o con el tenedor. También ahorita le he hecho miel. Así que eso es lo que va a almorzar él. Me acaba de llegar un paquetito, miren. Los voy a abrir y ahorita se los muestro, ¿va? Ya lo abrí, miren. Son unos moñitos. Ay, está hermoso este. Para mi greñuda que ya se está poniendo pelona. Ay, qué bonito. Ay, amiga, gracias. ¿Qué, papi? Ay, miren, ya cuando tenga cabellito. Qué bonita. ¿Qué más aquí más? Ay, está hermosa. Oh, esta es una bandita. Pensé que era. Ay, está hermosa. Miren, es de Minnie Mouse. Otra más. Fíjense que yo quería comprarle de estas en Amazon, pero ya que tenga el cabellito más largo porque siento que se va a ver un poquito rara. Así como que con sus cabellos todos parados. O sea, aún así siento que se ve así como que media rara. Y la tela estira un buen. Ay, me encantaron, miren. Están súper bonitas. Ay, este muñito está hermoso, bien chiquitito. Este siento que, bueno, es que no, todavía no se los puedo poner porque no tiene mucho cabello. Le va a caer del poquito cabello que tiene. Ay, amiga, muchas gracias, de verdad. No te hubieras molestado. Amigos, ya saben, en la parte de abajito les voy a dejar su Instagram de ella o página de Facebook si es que tiene. Si es que ustedes quieren apoyar y comprarle. Ella, al igual que la otra chica, también las hace para vender. Entonces hay que apoyarlas, amigos. Hay que apoyarnos entre nosotros. Miren qué bonitas. Me imagino que tiene más, más este, otras bonitas diferentes. A mí me encantaron todas, la verdad. Están súper bonitas las de la corona. Todas. Ay, falta el muñito. Oh, aquí está oculto. Vente por acá porque estás muy bonito. No puedes quedarte abajo. Pero sí, amigos, abajito les dejo el link de su Instagram por si quieren comprarle alguna de estas. Les digo, yo las iba a comprar en Amazon, pero pues es mejor apoyarnos entre nosotras. Miren. La verdad que están hermosas. Me acabo de levantar, amigos. Ando aquí limpiando la mesa porque comimos y nos fuimos a dormir todos. Y también quiero limpiar mi refri porque lo tengo. Que para que les cuente. Ahorita me voy a poner a limpiarlo. Ahorita que la bebé está dormida. Ahorita me voy a poner a limpiarlo. y ah 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 ya no aquí limpiando con la esponja estos que son donde va la fruta miren yo les quería pasar un tip y lo que yo hago es ya que están limpios y secos les pongo de estos bounty toallas de papel de cocina esto ayuda a absorber la humedad de las frutas y así ayuda a que no sé se pudran tan rápido amigos ya andamos comiendo por aquí la comida favorita del día en la pizza solamente que no le gusta miren esta es esta algo le gusta ni la piña y se equivocaron y a nuestra pizza le mandaron de estas cositas no me acuerdo cómo se llaman también sergio encargó estos para mí porque se me antojaron ahora está comiendo alitas y esta pizza esta es la primera vez que encargamos de esta que es la hecha en mano y de verdad que sabe bien rica y más alitas de este lado voy a comprar chocolate para la rosca no voy a poner aquí mientras ya voy de regreso amigos ay no me ven solamente fui bueno el principal motivo era por ir a comprar leche mañana vamos a partir la rosca a venir mi suegra entonces a eso fui pero aproveché para traer más cositas ya voy de camino a la casa y la verdad que este airecito me cae muy bien así que está un poco frío y mi mano se me congela este mejor nos vamos a ir a la casa aquí está lo que compré ya lo voy a meter al refri pedí que me lo trajeran a domicilio miren las cervezas de dance giving creo no sé de cuándo ahí sigue compré más leche para el chocolate de mañana aunque aquí tengo de estar el chocolate vamos a ponerlo aquí por el crema esta crema nunca puede faltar también pan integral que más que más no compré muchas cosas yo creí que iba a comprar más pero no este sopas para hacer sopa aguada por si talía le encantan estas y también frijoles aquí tengo una bolsa con bolsas o por cierto una de ustedes o ya varias me han preguntado sobre estos seguros liam ya lo sabe abrir pero por lo regular no guardo cosas peligrosas aquí casi no lo abre como que no le da curiosidad pero ya con catering de igual manera los voy a utilizar esto los compré nada más son me costaron 12 99 14 99 hace hace unos años quién sabe si ya estén más baratos en la parte bajita les voy a dejar el link de alguno de ellos porque ya no me acuerdo cuál fue donde los compré pero si los compré nada más son la verdad que están muy buenos cuando son más chiquitos no saben abrirlos liam ya ya tiene tiempo que aprendió a abrirlos pero pues si así ya no lo abren cuando están chiquitos y que se pueden meter las cosas a la boca liam no se mete las cosas a la boca pero de igual manera los voy a cubrir en esta esta abierto de igual manera lo voy a hacer bueno ya no les enseñé hace rato pero ya está un poquito más limpio mi refri ya tiene algunas cosas y pues nada más dejé lo que aún sirve ya cerré las ventanas porque voy a bañar a esta gordita sí y creo que se le parte su barbita a mí se me parte un poco ojalá que se haya sacado de su mami de igual manera las cejas siento que son mías no sé ya veremos más cuando esté más grande ya estoy aquí acostada con la pequeñita para que haga ejercicio con su cuello ya me bañé anda aquí con mi turbante para que se me seque el cabello me crece bien brillosa porque me eché un serum porque la traigo viene bien reseca y va a ser hidratada y también este mis labios se me están resecando por eso se ven rojos ya está limpiecita la mujer es lo que está esto esto lo pongo tenga baberos pero éste se lo pongo de rápido fue lo primero que agarré porque esta mujer come y luego se le riega toda la leche y pues la acabo de bañar y siempre hacen lo mismo así que ya está mojado esto pero está quedando dormida miren esta pijama creo que ustedes no se la habían visto de que la cambio le pongo ropa luego hasta cuando grabo ustedes ven la misma pijama pero no es de que ya se la cambió varias veces así está quedando dormida es de la ropita de tres meses y miren ya le queda justa ya le está quedando justo amigos ya voy a comenzar a sacar la ropa de seis meses porque esta mujer va rápido despídete dile bye ya me voy a ir a dormir que les iba a contar me voy a quitar esto porque seguro me ven rara ustedes es que creen todo me pasa y me estoy enfriando un poquito la garganta ayer me sentía peor y lo que hice fue este agarrar un vasito de vinagre le eché este tanto de vinagre puro de manzana y este y le agregue un poquitito agua hice gargaras y eso me ayudó bastante la verdad que ayer sí me sentía más mal ahorita voy a hacer lo mismo de hecho debe haberlo hecho en la mañana para como que atacar más rápido este la infección si es que me está dando me da miedo por la pequeñita pero bueno entonces estoy intentando eso también en caso de que me dé calentura ahí se voy a tomar para esta amor lo que está ahí lendo o por cierto se acuerdan que la otra vez me dije les enseñé que cuando íbamos en la calle que aquí los edificios hay como unas escaleras de en caso de emergencia y mi amiga mireya saludos amiga este me dijo que si no me daba miedo que se fueran a meter a robar por ahí pues déjenme decirles que si por aquí cerca de donde yo vivo hace como dos años creo se metieron a robar por estas ventanas es por eso que miren aquí ven como un fierro eso es una protección que no todos los apartamentos lo tienen este lo tiene donde vivíamos antes no tenía y este tiene y cuando lo vinimos a ver para rentarlo este sergio le dijo al señor que lo dejara que no lo quitara que estaba bien porque señor dijo vamos a quitar ese y sergio les dijo no no lo quiten por favor está bien es más seguro y si nada más tú lo abres y ya puede salir a las escaleras pero sí aunque mi mis ventanas no van a la calle yo quisiera que digan a la calle para que mi apartamento estuviera muy alumbrado porque es muy oscuro mi apartamento está en la parte de atrás pero están un poquito más seguras pero de igual manera alguien se puede meter por ahí es por eso o gente de otros de otros pisos bueno de esta misma línea de otros pisos lo puede hacer entonces es lo bueno que tenemos esa protección y yo me he dado cuenta que cuando le estoy haciendo blog y la bebida cerca de mí se queda dormida ahorita se está quedando dormida mirenlo ay ya no se despertó pero estaba aquí tengo su ropa sucia ahorita ya la voy a ir a echar por allá se estaba quedando dormida por cierto una de ustedes este me comentó que el doctor le dijo que tenía depresión posparto y me entró la duda en realidad he escuchado sobre eso de la depresión posparto ya leí los síntomas y cómo es que se sienten y a veces siento que yo tengo eso amigos la verdad yo creo que a lo mejor tengo eso espero que no ojalá que no verdad se lo voy a platicar ya la siguiente semana el otro jueves es mi cita de la cuarentena ya va a acabar mi cuarentena y este le voy a le voy a preguntar a la doctora que me atienda sobre eso cómo me he sentido y todo eso porque leí los síntomas y tengo varios amigos la verdad que mucha gente lo toma a juego y o sea tampoco es de que se me esté deprimida llorando en una esquina no pero los síntomas son bueno a los que yo tengo son más síntomas que es insomnio en la noche si no puedo dormir ya muy bien bueno aquí les voy a leer algunos el primero es a es como enojo ansiedad culpa pérdida de interés en algunas actividades cambios de humor para ataques de pánico fatiga pérdida de apetito eso sí el pérdida de apetito y la fatiga no mucho depresión como que miedo culpa llorar irritabilidad pérdida de concentración ya se dan cuenta que sí y subir o ganar peso entre otros creo que se me están pasando otros o insomnia y también bueno está así que no a veces como que rechazas al bebé eso sí no me veo no lo rechazo puede que tenga como que una depresión postparto muy muy mínima yo creo entonces sigues a como que pérdida en ciertas actividades como yo les había hecho en otros vídeos como que no me da ganas de salir no me da ganas de convivir con nadie no me da ganas de como que visitar a nadie sinceramente como que está aquí en mi casa nada más culpa también como que es lo que le peticaba yo otra vez a una prima le digo no te pasa que luego sientes como que no eres una buena mamá como que eres la peor mamá del mundo como que bueno en estos casos a mí me pasa porque como la bebé luego requiere más atención pues sí como que a veces siento que descuido un poquito a liam y eso me hace sentir como mala o sea como que yo sé que es normal pero sí como que a veces me siento mal como que digo ay mi niño o luego lo veo jugando solito yo pues así como que calmando a la bebé cuando está llorando claro juego con él pero quisiera así como que quisiera dar más de mí así como que me presiono mucho lo que a veces siento y pues si tengo uno de esos síntomas no como les digo no es así de que depresión si me siento un poco deprimida de repente así como que también puede que sea por los cambios hormonales mis hormonas ahorita están todas locas y de repente así como se acuerdan otra vez que les dije que vi una ambulancia pasar y como que me dio un ganas de llorar o sea gracias a dios tuve una buena experiencia en el hospital no necesité nada pero como que me imaginé yo dije a de ir a lo mejor a una mujer embarazada o alguien a de haber pasado algo yo estaba en la calle a punto de cruzar la carretera y como que me dieron ganas de llorar y ya después me quedé así como que qué onda porque me dieron ganas de llorar pero pues sí así me ha pasado a veces ya no me ha pasado pero si a veces como que no sé como que me siento un poco triste y de igual manera a veces no sé ni por qué entonces siento que ha de ser parte de todo esto de los las hormonas me siento a veces como que un poquito irritada pero eso más que nada siento que ha de ser porque no duermo muy bien y ha dormido muy bien también otra cosa es que no me da como insomnio y esto es porque la bebé ya va durmiendo un poquito más en la noche tiene algunos días que duerme más que otros o duerme más de corrido unos días que otro que otros entonces los días que duerme ya súper bien yo ya estoy súper acostumbrada a estar con ella en la noche y no dormir bien entonces ya está durmiendo ella y yo así como que bien despierta así como que ahora qué hago no me puedo dormir entonces sí y pues por eso siento que uno se irrita más como que se enoja más y como que sí y esto debe ser por mis hormonas yo la verdad soy una persona súper enojona pero sí como que siento que de repente me irrito más me enojo más como la vez pasada como que sí me enojo mucho a veces siento que que me pido me exijo mucho a mí misma a veces es lo que yo siento y digo no tampoco debo exigirme tanto soy un ser humano que me canso pero pues sí entre otros entonces siento que no sé tal vez puede que se tenga un poco de depresión postparto muy poco mucha gente toma a juego esto pero pues existe existe y no sé puede que lo tenga puede que no le voy a contar les digo ahora en visita le voy a contar eso a la doctora a ver qué me dice espero que no pero pues bueno es algo normal y no es algo peligroso hasta ahorita no como dicen hay hay ciertos tipos de depresión postparto hay unos más severos y otros como que muy mínimos yo hasta ahorita no he sentido no he rechazado a mi bebé al contrario la amo a más no poder igual al yam también entonces siento que como que son como cambios hormonales y todo eso pero pues existe la posibilidad entonces ya amigos a mi garganta espero no enfermarme más porque ya no les voy a poder hablar pero si este ahorita me voy a hacer me voy a tomar no primero me voy a tomar un té de limón con miel y este ya antes de irme a dormir para que sea lo último que se quede aquí aquí en mi garganta en mi boca este voy a hacer gargaras con vinagre les digo siempre hace dos días me sentía un poquito mal y hace rato hasta le dije a sergio siento que me voy a enfermar de repente como que empecé a sentir mi cuerpo así como bien cansado cuando te vas a enfermar como cuando te va a dar gripa así lo comencé parece que estoy desnuda pero no así lo comencé a sentir y le dije no no me quiero enfermar la verdad no me puedo enfermar no no me puedo dar el lujo de enfermarme sinceramente entonces sí pero pues bueno prefiero enfermarme yo acá se me enferman mis hijos lo malo que la infección en la garganta es contagioso de hecho le he dicho sergio no tomes de mi vaso de igual manera a liam que no tome de mi vaso y pues a la nena solamente le doy pecho pero eso no es malo entonces este pero ni siquiera la beso a ella no permito ni que liam ni que sergio la besen lo que es en su carita sino por aquí más o menos porque ellos aún son muy indefensos yo recuerdo que a liam si lo besaba ahora sí que nadie me dijo eso porque en el hospital siempre lo dijeron de ella de liam no recuerdo que me lo hayan dicho y pues yo sí les daba visitos aquí y me daba cuenta que le salían como como granitos porque ellos aún están muy delicados y pues como sea uno tiene muchos virus ya nuestro cuerpo virus que a nosotros no nos hacen nada porque pues estamos vacunados y tenemos muchas defensas y pues ellos apenas van creando sus defensas es por eso que este que no no la beso de igual manera mi hija en el hospital que no lo hiciera y de igual manera amigos los invito a que no besen a sus bebés recién es recién nacidos ni permitan que alguien más los bese si tienen visita o así sinceramente es mejor a veces que no te visiten cuando tu bebé está recién nacido porque pues y menos si alguien lleva gripa o todo eso porque son virus que pueden contagiar los bebés claro se tienen que enfermar en algún momento pero qué mejor que se enfermen ya que tengan unos necesitos más ya que la leche materna les haya dado la suficiente los suficientes anticuerpos me voy a mandar a las pocas personas que han visitado a la bebé siempre les digo que si se pueden lavar sus manos no lavar sus manos aunque sea echar este de ese alcohol desinfectante las manos porque pues si la gente viene de la calle agarra muchas cosas las puertas de los edificios y las puertas pues todo el mundo las agarra dinero y todo eso al menos eso me dijeron un hospital y pues eso lo hago pero pues ya amigos algún día ustedes van a visitar a una bebé recién nacida o un niño niña recién nacida y nunca los besen de verdad da muchísimas yo quisiera veo a mi niña y quisiera comérmela besos a darle muchos besitos aquí y aquí pero pues mejor no lo hago y menos ahorita que tengo infección en la garganta bueno ya el otro miércoles no jueves el otro miércoles este termina mi cuarentena que ya ya me siento bien desde hace mucho y ya he comenzado a hacer muchas cosas no cargo pesado eso sí ni a liam lo cargo de hecho no pero bueno yo creo que hasta aquí me voy a despedir espero que tengan otra cosa antes de despedirme ya encargué mi cama según la van a enviar por correo de una semana a tres semanas creo que esta es la primera semana que pasa así que quedan dos semanas más ya quiero que llegue espero que me guste porque como la compré por internet qué tal es lo que no esperaba y pues bueno ya veremos ya les contaré qué tal pero bueno si ya los voy a dejar hasta ahorita espero que el blog no se haya hecho tan largo y si se alargó mil disculpas pero bueno algunos de ustedes les gustan los blogs largos así que era para ustedes porque si el vídeo pasado estuvo súper cortito mil disculpas pero luego no puedo grabar mucho pero esta vez sí traté de grabarles más cositas que hago porque luego se me limpio o así y este y pues no grabó y luego pues sergio me ayuda a tima también a limpiar y pues ni modo que lo grabé limpiando pero pues ya amigos espero que hayan tenido un día súper bonito lo mañana vamos a partir la rosca de rayos espero que no me salga muñeco para no poner los tamales que nunca hacemos tamales siempre partimos la rosca ya a tal persona le tocó y a tal persona le tocó y en la media hora se nos olvida o se pasa el día más que nada y este ya no hacemos los tamales siempre nos pasa eso nunca hacemos pero bueno como mi suegra hizo tamales en la noche buena entonces no tenemos muchas ganas pero pues bueno para convivir un rato partir la rosca un chocolatito desde cuando tengo antojo de rosca así que ya mañana les grabaré pero bueno si amigos ya está aquí los voy a dejar espero que hayan tenido un sábado súper bonito espero que la estén pasando bien y nos vemos en un próximo blog ok bye y